Muy, pero muy buenas tardes. Un gusto saludar a todos y cada uno de los miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación que hoy se encuentran reunidos con nosotros para dialogar, reflexionar, interactuar sobre estos temas vinculados con la investigación en comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, les saluda desde este espacio digital. Hoy, como cada semana, pues estamos reflexionando sobre estas temáticas que nos aquejan. Hace una semana avisábamos que iba a estar con nosotros un querido y gran amigo de muchos años atrás, el doctor Denis Reno, quien ha estado reflexionando durante décadas sobre el tema de la cultura de la imagen, sobre las nuevas narrativas audiovisuales, temas de transmedialidad, del oficio periodístico, la transformación también de los escenarios visuales y vinculados sobre todo con la documentación. Y hoy, pues, bueno, presentarnos un trabajo que tiene ya algunos años realizando, Denis, tanto en Europa como en Brasil, sobre reportajes y los nuevos procedimientos periodísticos en ambientes digitales. Yo le agradezco a Denis que haya aceptado la invitación, sobre todo considerando varios aspectos. Uno de ellos, la diferencia horaria que hoy tenemos con Brasil. Estamos a dos horas, entiendo, Denis, en este momento, pero particularmente por la complejidad de la contingencia sanitaria que se está viviendo. Así es que queremos aprovechar también este momento, Denis, para que desde México, los miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros colegas brasileños que nos estarán siguiendo en este momento por el difícil momento que están pasando, tanto sanitario, político y económico que se está viviendo. Denis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas noches, muchas gracias a usted, ¿no? Jorge, tú eres un amigo ya de más de una década, ¿no? Nos conocimos en Loja, en Ecuador. Loja, precisamente, hace muchos años. Exactamente, en los Andes, y desde entonces ahí seguimos en contacto y todo. Cuando yo estuve en Bogotá, cuando yo viví dos años en Bogotá, hemos tenido ahí otros contactos en Felafax. Me recuerdo que estábamos ahí en Lima y nos coincidimos ahí también y todo. Y es una amistad que sigue, ¿no? Y es un placer estar aquí y participar, compartir algo con los amigos de Amic, los compañeros de Amic. En especial por el aprecio que yo tengo por México, tú que me conoces hace tiempo, ya sabes muy bien. Bueno, yo soy un apasionado por Latinoamérica, en realidad, ¿no? Y México es un país que me encanta y la cultura mexicana. Yo hice algunos, incluso algunas investigaciones sobre el tema y personalmente me gusta mucho conocer esa historia, etc. Y además, en ese momento que estamos viviendo, participar de un proyecto como ese, de un webinar, compartir algo en línea, es algo que para mí es fundamental. Por más que nosotros tengamos mucho trabajo en ese momento, y tenemos mucho mismo, porque ahora parece que las cosas se multiplicaron, ¿no? Son videos todo el tiempo, reuniones por Zoom, por Google Meet, todo el tiempo. Las clases, mis clases aquí en Brasil por el tema de la pandemia están muy duras, porque yo estoy grabando las clases, editando las clases, y después tenemos mucho trabajo, ¿no? Y tanto en el pregrado, cuanto en periodismo, cuanto en el posgrado, en el doctorado, en comunicación, que yo imparto una asignatura allá también. Entonces, aún así, aunque tengamos tanto trabajo, me encanta poder compartir y hablar un poco sobre una temática que para mí es muy importante, que es comprender el tema de la fotografía en el futuro, en el presente y en el futuro, ¿no? Antes de empezar aquí con la presentación, yo quiero solo dejar claro por qué esa temática, de dónde surgió la idea de la temática. La primera es que una vez me preguntaron, ¿por qué investigas? ¿Sobre qué investigas? ¿Qué te hace investigar? Y yo dije a la persona que lo que me hace investigar es intentar buscar respuestas a preguntas que yo tengo y no tengo las respuestas. Y después de investigar por muchos años sobre narrativas transmedia, antes, narrativas interactivas en periodismo y tal, en audiovisual, documental, documental interactivo, y yo después pasé a investigar sobre la narrativa transmedia, llegué en periodismo transmedia. Algunos tal vez me conozcan por esa temática. Pero en ese tiempo yo volví a pensar mucho, en todo el tiempo casi, en algo que fueron mis primeros pasos dentro de la comunicación. En realidad fueron mis primeros pasos dentro de la vida incluso, que fue la fotografía. Yo empecé a fotografiar con tres años, tres añitos, justamente en Perú y en Bolivia. Fue mi primer viaje internacional. Mis papás eran un poco hippies y me llevaron ahí con tres años para conocer a Machu Picchu, etc. Y cuando yo empecé a trabajar como periodista, me metí en el tema de video, poco a poco, y hace cinco años, seis años, yo volví a la fotografía. Y cuando volví a la fotografía yo me preguntaba, wow, pero ¿cómo quedará la fotografía frente a las nuevas tecnologías y a las nuevas narrativas con las cuales estamos trabajando y estamos conectando todo el tiempo? Entonces, ahí yo me quedé preocupado con el tema y empecé a investigar sobre cómo sería el reportaje fotoperiodístico a partir de ese nuevo espacio. Y ahí llegué en esa presentación de hoy, que resulta en realidad de un proyecto de investigación que empezó en 2016 por un apoyo financiero de la FAPESP, que es la Fundación de Amparo a la Investigación en el Estado de Sao Paulo, en Brasil. Y ella fue concluida incluso en Portugal en el tiempo que yo estaba ahí haciendo otro postdoctorado en la Universidad de Aveiro. Y ahora, desde enero de este año, yo empecé con una nueva investigación que es otro paso, otra caminada, sobre el tema de la postfotorreportaje. En realidad, ahora, hace un mes más o menos, yo publiqué un capítulo de libro en un editorial de Portugal. Y en ese libro, en ese capítulo de libro, yo defino qué sería el postfotorreportaje. Pero para llegar a ese tema, yo tuve que hacer esa investigación que incluso tenía una parte práctica. A los que me conocen saben que yo siempre hago investigación aplicada. Es decir, yo hago una parte teórica muy fuerte. Bueno, para mí, por lo menos, yo creo que es fuerte. Y después, yo paso a la experimentación. Porque creo que es parte de nuestro papel buscar soluciones para la comunicación. Y para buscar soluciones, también hay una parte muy importante que es probar, que es intentar descubrir cómo se hace, etc. Entonces, así yo llegué en el tema de postfotorreportaje. Pero, para empezar, el tema de la postfotorreportaje, tenemos antes que volver un poco a la temática básica de ese tema. ¿Sí? Si nos permites, antes de que inicies tu conferencia, para aquellos que apenas se acaban de sintonizar y nos están enlazando, quisiéramos compartir tu biografía para que sepan también de tu trayectoria y conozcan un poco más de tu ejercicio como investigador aplicado. Bueno, Denise Reno, él es fotógrafo y periodista y doctor en comunicación por la Universidad Metodista de San Pablo. Es profesor asociado por la Universidad Estatal Paulista, la UNES en Brasil. Además, es profesor visitante de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, donde sabemos que además has estado últimamente impartiendo un curso sobre temas de narrativas transmedia con nuestros queridos colegas, con Fernando Igaray y todos los que están trabajando estas dinámicas allá. También te has desempeñado como profesor visitante en la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, y eres profesor honorífico en la Universidad Complutense de Madrid, en España. Actualmente es director académico de la Cátedra Latinoamericana de Narrativas Transmedia e investigador líder del GENEM, es decir, el Grupo de Estudios sobre la Nueva Ecología de Medios. Y además, Denise tiene al frente el proyecto de los Media Ecology Studies, también este proyecto que has venido encabezando ya desde hace algunos años, coordinando el capítulo latinoamericano del movimiento del Media Ecology, donde hay varios colegas internacionales apoyando y respaldando esta iniciativa que han estado ustedes impulsando, Denise, a la cual tenemos mucho aprecio y también pues gran referencia por los trabajos que han derivado de este grupo, de este proyecto, pero también de la editorial que llevas en compañía con tu esposa, este proyecto editorial, RIA Editorial, una editorial que ya se ha venido consolidando en materia de investigación en comunicación y sobre todo pues con grandes títulos, grandes investigadores respaldándolo. Denise, yo te voy a ceder los micrófonos y para que puedas ya llevar todo el webinar y seguimos aquí apoyando e interactuando con nuestros colegas que nos siguen en el live stream y también en el Zoom en esta sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, Denise. Ok, muchas gracias Jorge por todo y bueno, además de todo yo soy un joven latinoamericano, no tan joven pero latinoamericano. Entonces empecemos ahí con la temática y para hablar del post-fotoreportaje es fundamental que nosotros hagamos un regreso a la fotografía, ¿no? A hacer algunos apuntes que tienen que ver con lo que es la fotografía, porque la fotografía hace parte de nuestra vida, de muchos de nosotros, de alguna forma, o creo que de todos nosotros, de alguna manera, ¿no? Aunque sea un carnet, un documento, un pasaporte, pero la fotografía hace parte de nuestra vida, ¿no? Pero ¿qué sería la fotografía? Ahí yo traigo esa foto que me encanta, que yo hice en Saraguro, en Ecuador, y tiene mucho que ver con ese proceso que yo voy a hablar sobre la fotografía, ¿no? La fotografía, básicamente, para nosotros, que sabemos que es comunicación, escuchamos mucho ese tema, ¿no? Que es un dibujo con la luz. Es decir, dibujamos, hacemos una pintura con la luz. Pero ¿será que es solo eso? Porque eso es muy sencillo, ¿no? Eso es una definición muy sencilla. Solo decir que el azúcar es dulce. Y eso es muy sencillo, como decir que la fotografía es el dibujo con la luz. Pero, además, ¿qué es? ¿De eso qué es? Ahí yo hago un homenaje al México, ¿no? Y traigo a Manuel Álvarez Bravo, que es un fotógrafo que tiene una obra que me encanta, me encanta mucho. Él y su discípula, Graciela Iturbide. Y él decía para nosotros, ya hace 40, 50, 60 años, que el principal instrumento de un fotógrafo son sus ojos. Es decir, la cosa es mucho más sencilla que parece. Y mucho más humano que nosotros imaginamos. Es decir, hacer una buena fotografía no tiene que tener una buena cámara, sino tener ojos. Saber cómo encontrar las cosas. Y Manuel Álvarez Bravo encontraba con una gran facilidad las cosas bonitas que expresaban una cultura, que expresaban una historia, o mismo que pasaba por un surrealismo dentro de la imagen fotográfica. Como, por ejemplo, esta fotografía que me encanta, que es una de las más famosas de él y que tiene una crítica muy fuerte, ¿no? La mujer desnuda y ahí, pero con tarjas aquí en las manos, etc. Es decir, es un poco incluso una lucha contra el machismo, contra cosas así, ¿no? Contra la falta de libertad a la mujer, etc. Además de Manuel Álvarez Bravo, tengo que traer, para pensar en la fotografía, Cartier-Bresson. Cartier-Bresson, que ha sido uno de los más importantes fotógrafos del mundo, está ahí muy cercano para mí, a Manuel Álvarez Bravo, a Martín Chambi de Perú y a algunos otros, como Sebastián Salgado de Brasil, está Cartier-Bresson. Cartier-Bresson nos decía que la fotografía congela en instante decisivo. Es decir, él tiene una gran ventaja en comparación con el video, por ejemplo. Porque el video, así como nuestros ojos, cuando miremos el mundo, miremos todo en línea y continuo, ¿no? De manera continua. Mientras la fotografía congela, eterniza algo que pasó. Y eso es muy importante en el tema de la comunicación y de la historia, etc. Entonces, fotografías más que dibujar con la luz, ¿no? Por ejemplo, cuando él nos hace esa fotografía, que es una fotografía estupenda, es una de las que más me gusta de su obra y seguramente es la que eternizó ese ciclista en esa calle. Es decir, jamás ese ciclista desapareció de esa calle, ¿no? Es una manera de congelar el instante. El tercer fotógrafo que me gustaría mucho traer aquí para pensar en la base de la fotografía es Josef Kudelka, que es el Checo-Slovaco. Él nació en un país que no existe más, ¿no? Porque ahora tiene la República Checa y la Eslovaquia, pero no existe más la Checo-Slovaca. Y él nos decía que una buena fotografía, nos dijo, porque él está vivo, pero hace tiempo ya que nos dijo, una buena fotografía es una imagen que cuando la ves, no la puedes olvidar. ¿Y qué hizo él para representar esa idea? Nos hizo esa fotografía, que fue justo en el momento en que los soviéticos entraban en Praga. Y así siguió haciendo otros proyectos fotográficos y sigue haciendo grandes proyectos fotográficos. Una cuarta persona es esa, Sebastián Salgado, que es un brasileño que vive en París y él dijo algo que desde que yo escuché, yo hice un cambio personal mismo, ¿sabe? Que es que fotografiar es relacionarse con el tiempo, es vivir el tiempo. Y más, fotografía es el tiempo. Y así yo seguí, yo volví a pensar en la fotografía. Cuando hizo esa fotografía, en el proyecto Génesis, ha tenido que gastar mucho tiempo, ¿no? Que dedicar mucho tiempo para encontrar la luz, el movimiento del elefante y todo el efecto que está ahí para representar un momento, para representar algo con sus ojos y que sería eternizado por la fotografía. Pero ahora nosotros vivimos con una nueva fotografía, una fotografía que tiene que ver con eso, con un dispositivo móvil, una fotografía que tiene que ver con la web, que tiene que ver con otra relación de consumo mediático, de ecosistema mediático que nosotros antes estábamos acostumbrados a convivir de otra forma, ¿no? ¿Y eso sería una nueva fotografía? ¿Será mismo? Yo creo que sí. Por ejemplo, el momento de una persona mirar un concierto como ese, que yo hice esa fotografía en Évora, en Portugal, en 2017, y la persona, al invés de mirar el concierto, sacaba fotos con su teléfono. La persona, al invés de sacar fotos con una cámara, sacaba con el teléfono. La persona jamás ponía la foto en el papel, sino en el teléfono. Y a veces en Instagram, etc., ¿no? En Facebook, es decir, en espacios digitales, en espacios de no lugar, ¿no? Que es algo que Marqueogé nos dijo de una manera muy, muy apropiada, que fue el concepto de no lugar, ¿no? Y eso ha creado una nueva relación con la fotografía, ¿no? Convivimos con ella de otra manera. Eso sería una nueva fotografía. Algo que para algunos teóricos, en especial lo que vamos a ver ahí adelante, debería ser llamada de post-fotografía, ¿no? ¿Qué es lo que nos dijo Font Cuberta? El catalán Joan Font Cuberta. Él nos dijo que la post-fotografía hace referencia a la fotografía que fluye en el espacio híbrido de la sociabilidad digital y que es consecuencia de la superabundancia visual. Es decir, hoy en día todo es imagen, ¿no? Todo es imagen. Si nosotros consideramos que de 2017 para 2018, todos los medios sociales, las redes sociales, como algunos llaman, han perdido utilizadores, han perdido navegaciones, etcétera, ¿no? La utilización. Cuatro ganaron utilización. Y mucho. Fueron YouTube, que es video, es decir, es imagen. El Pinterest, que es imagen. LinkedIn, que ahí no entra en el contaje porque LinkedIn es para buscar trabajo, entonces es otra cosa. Y Instagram. El Instagram ha crecido de 2017 para 2018 256%, mientras Facebook perdió 83% en el mismo pasaje de año. Es decir, estamos cada vez más imagéticos. ¿Y por qué? Por culpa de ese tema también aquí, ¿no? Porque ahora tenemos una buena cámara, porque tenemos una cámara a la mano, porque miremos una buena imagen. Es decir, todo pasó a ser por imágenes. Yo me recuerdo una vez que yo estaba en Portugal y estaba almorzando con mi familia. Y ahí, en el trabajo, una amiga del trabajo me escribió, Dennis, vamos a comer aquí en el restaurante de la universidad. ¿Quieres venir con nosotros? Y ahí yo saqué la foto. Estaba una cajita de papas fritas de McDonald's y envié solo la foto. Y ahí toda la gente ya sabía, ah, Dennis no está aquí, está almorzando en el McDonald's con la familia. Solo una foto fue suficiente. Bueno, y ahí, a partir del concepto de la post-fotografía, yo hice una publicación que tenía esa frase, vivimos en una sociedad imagética y la fotografía pasa a vivir en un no lugar post-fotográfico. Es decir, ahora la fotografía ya no es más material, no es más física, y tampoco dónde está la fotografía, que no es más en la pared o en los cuadernos o en los libros, sino en un espacio de no lugar. Es decir, la fotografía es binaria, es guardada de forma binaria y en la nube. Es decir, ya está en un lugar que no existe, pero aún así es un lugar. Seguramente para ustedes Facebook es un sitio, es un sitio, es su espacio, es su casa. La sala, donde se quedan ahí las reuniones, etc., es justo en su timeline. En el Messenger es su habitación, donde tú vas a ir a hablar más reservado con alguien, etc. Y ahí tú pones las cosas que le gustan, las fotos, los mensajes, etc. Es decir, esto es un no lugar, que es lo que Marc Auger, el francés Marc Auger, nos dijo. Bueno, él dijo eso. El no lugar es el espacio de los otros sin la presencia de los otros, el espacio constituido en el espectáculo. Él dijo eso en 1994, ya hablando sobre el Internet, y después volvió a hablar sobre otras cosas. Por ejemplo, sobre el ciudadano móvil. Hay un libro que me encanta en español que se llama Por la antropología de la movilidad, publicado por Marc Auger, creo que en 2007, 2008, y es magnífico. Y vuelve a hablar sobre el tema del no lugar, pero empezó ahí en 1994. Bueno, y cada vez más nosotros comunicamos por imágenes. Eso ya está, para mí, por lo menos, muy, muy establecido. Y los espacios no lugares son los que fortalecen esas comunicaciones. Y con eso nace un desafío, un reto que se debe, que tenemos nosotros, por lo menos periodistas, tenemos que descubrir cómo superar, ¿no? Que es la forma de construir reportajes dentro de ese espacio. Y esa forma de construir reportajes imagéticas, fotográficas, en esos espacios, es lo que yo denominé en mi investigación de ahora, que se concluyó ahora, hace un par de meses, como post-fotorreportaje, que tiene algo distinto del fotorreportaje tradicional, ¿no? Algo mucho distinto. Por ejemplo, un reportaje periodístico construido en soportes imagéticos, donde la fotografía asume protagonismo en un escenario compartido con el audiovisual, la iconografía, el mapa interactivo, y la infografía. Eso sería el post-fotorreportaje. Ahí algunos pueden decir, ah, eso tiene que ver con lo que nosotros conocemos como reportaje multimedia. Sí y no. Aunque el post-fotorreportaje, para mi concepto, es algo también, un reportaje denominado por algunos como un multimedia, para otros como hipermedia o hipermedia, yo sigo esa línea que es la que trabaja George Landon, aunque sea, tiene algo distinto. El reportaje fotoperiodístico contemporáneo, el post-fotorreportaje, tiene como el protagonista la imagen. Es decir, eso que hablamos aquí, fotografía, video, iconografía, mapa interactivo, infografía, y por supuesto, el interfaz, ¿no? Y las palabras, los textos, los textos escritos, porque cuando pensamos en textos, entre comillas, hablamos cualquier cosa que sea comunicación, según los lingüistas, ¿no? Los estructuralistas, todo es texto. Pero aquí, cuando yo hablo sobre ese post-fotorreportaje, los textos, no entre comillas, sino los textos escritos, redactados, son complementarios. Algo que se cambia. Cuando yo hice periodismo, yo aprendí que la fotografía era la complementaria, ¿sí? La base era el texto. Y ahora, por esa nueva sociedad, por ese nuevo mundo que vivimos, con esa nueva forma de comunicarse con las personas, tenemos ahí una nueva estructura, un nuevo estatus, donde la fotografía y la imagen en general pasaron a ser protagonistas. eso fue publicado en un libro que acaba de salir por Ría Editorial, que se llama Más 25 perspectivas del ciberperiodismo, ciberjornalismo, en portugués, que es el título, ¿no? Y es un libro que es gratis, ¿sí? Tú puedes entrar en la página rieditorial.com y ahí puedes bajar ese libro. Tiene el prólogo de un amigo, Joan Canavillas, de Portugal, y varios autores de distintos sitios y de entre ellos yo estoy con ese texto donde presento por la primera vez el concepto, mi concepto por lo menos, de post-fotorreportaje, que tiene como base la idea de la post-fotografía, por supuesto, de font-cuberta, ¿sí? Yo no, eso no fue una creación mía, sino una creación de font-cuberta para pensar en la nueva fotografía y a partir de ahí yo propongo un nuevo proceso de fotorreportaje que sería el post-fotorreportaje. Bueno, pero para llegar en esos contenidos, para llegar en esas ideas, yo hice una investigación que tenía, como yo comenté, una parte muy pesada en términos de lecturas y después yo pasé a probar, a experimentar, a desarrollar reportajes y yo hice diez fotorreportajes y están todas en línea, si ustedes quieren entrar después en mi página, artefotografía.org, tiene ahí fotorreportajes, están todas ahí. Yo voy a mostrar aquí una parte de dos de ellas que fueron las dos últimas incluso que yo hice. Ahí solo un comentario, ¿no? Aquí en esa página, en esa fotografía que está ahí, están las dos cámaras que yo tengo, la de la izquierda es Sony, es la que tengo hoy, que es la cámara que yo trabajo hoy en día, que es una tecnología llamada mirrorless full frame, es decir, la más alta tecnología en términos de fotografía y la otra fue mi primera cámara, que es una Saipentax Spotmatic 2, que, bueno, fue mi primera cámara, la primera que yo utilicé, ¿no? En realidad era de mi papá, ahora es mío y mi papá compró en el año que yo nací más o menos y ahí fue cuando yo aprendí a fotografiar las primeras fotos seguro que yo hice por ahí. Solo un comentario, ¿no? Desde el principio hasta los días de hoy, ¿cómo ha cambiado incluso la fotografía? Y ahí yo hago un recuerdo de esa fotografía, yo hice en Madrid que es más o menos como estamos hoy, ¿no? Cuando empezamos un experimento, cuando empezamos una investigación, estamos como en esa calle, en esa plaza de Sibeles, totalmente lleno de caminos, podemos seguir para cualquier uno y está todo muy sin definición. Y después que uno hace la investigación, alcanza a hacer la definición de las cosas. Bueno, en ese proyecto fueron desarrollados varios experimentos, como yo comenté, para descubrir y probar posibles formatos de postfotoreportajes. Están todos disponibles en esa página, artefotografía.org y yo voy a presentar dos casos. El último que yo hice que se llama Voces Andinas, yo hice incluso durante la cuarentena, en un momento que yo tenía que hacer cosas que me encantaban, que me hacían bien, que me hacían feliz y yo hice un reportaje a partir de las fotografías que yo había hecho en el año pasado y algunas incluso en 2011 en Bogotá. Y el otro que se llama Prismas de Marrakech que yo hice el año pasado en abril cuando estábamos en Portugal y fuimos a Marrakech y fue estupendo en términos de descubiertas, de hacer fotografías, etc. Y por supuesto sirvió mucho para probar la propuesta. Antes de todo, es importante tener en cuenta que para hacer un reportaje la primera cosa que tú tienes que hacer un postfotoreportaje es hacer un diagrama de flujo. Además de lo que llamamos en portugués de pauta, me olvidé cómo se llama en castellano, pero que sería ahí todas las direcciones que tenemos que hacer a la hora de hacer un proyecto, un trabajo periodístico, que la sala de redacción nos entregue el papel, creo que es pauta mismo. En portugués, Brasil, es pauta. Además de eso, tenemos que hacer eso, el diagrama de flujo, es decir, cómo se va a construir el storytelling, cómo se va a construir la narrativa que queremos hacer, que queremos desarrollar a partir del reportaje. Entonces, aquí yo presento a ustedes uno de los diagramas de flujo que yo hice, en este caso para el fotoreportaje, el postfotoreportaje, prismas de Marrakech. Primero, todo empieza con un teaser. Entonces, yo hice un teaser en Instagram diciendo, mira, estoy haciendo ya el fotoreportaje, el postfotoreportaje estará disponible tal día, bla, 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 y mientras hacía incluso el postfotoreportaje en Marrakech, yo iba publicando las fotografías y en tiempo real, ¿no? Y eso fue trayendo a la gente diciendo, mira, en algunos días vas a ver algo nuevo sobre Marrakech dentro de la Medina y tal, aunque mucha gente ha hecho fotografías sobre Marrakech, cada vez que un fotógrafo hace, es otra mirada, porque recuerden que la fotografía, la base, es la mirada, son los ojos, como nos dijo Manuel Álvarez Bravo. Y ahí, yo hago la plataforma, que está toda en verde, un amarillo, casi verde aquí, primero la primera página, que es la home de la plataforma, después, va bajando en capítulos, que aquí lo defino como página, pero está capitular, de dos a ocho, que ahí tenían, desde la presentación, con una fotografía muy grande y tal, tenían otras fotografías, para pasar y tal, y algunos textos complementarios, solo para presentar el tema, etc. Después, la página nueve, que es la penúltima página, que ahí yo presento un texto. La última página del reportaje tenía un texto y también tenía video y audio a la derecha, que sería un video sobre una Medina, etc., y el audio de una música marroquina. Y al final, el fin de la navegación, es decir, no es transmedia, el post-fotorreportaje no es transmedia, el transmedia tiene que tener las cosas todas independientes entre sí y tú puedes empezar de una parte, empezar de otra, no hay una dirección correcta para empezar y para concluir, ¿no? y además, hay una falta de control, hay una pérdida de control total, completa, cuando es transmedia. El post-fotorreportaje no, es lineal y la base es, aunque tenga, nosotros tengamos multiplicidad de contenidos, que sean todos distintos entre sí, pero son dependientes, que es una gran diferencia del transmedia, hay una lectura lineal, hay una ordenación básica para leer la historia, ¿ok? Bueno, aquí yo presento entonces dos de ellas, la primera, que es aquí, Voces Andinas, que empieza con esa fotografía, ¿no? Siempre fortaleciendo la imagen, ahí yo empiezo con un texto, después de la gran fotografía, de la más importante, de la más impactante, yo empiezo con un texto, que yo hablo un poco sobre la cordillera de los Andes, porque el reportaje fue hecho en dos ciudades, ¿no? En tres ciudades, en Bogotá, en Loja, en Ecuador, Bogotá, Colombia, y en Medellín, Colombia también, con un video que yo grabé, es un mini documental, micro documental, que yo grabé en 2015, no, sí, sí, creo que fue 2015, me perdí, en el tiempo, creo que ha sido 2015, sobre el tema de los sobrevivientes que es a Pablo Escobar, se llama Recuerdos Paisas, entonces, yo hablé con varios periodistas y tal, que fueron perseguidos, fueron, sufrieron mucho con el tema de Pablo Escobar, y, pero consiguieron sobrevivir, ¿no? Entonces, yo hablo un poco sobre esa evolución de la cordillera de la región de Ecuador y Colombia, en ese caso, ¿no? Empiezo con esa fotografía, que es la primera etapa, el primer capítulo, que es sobre las mujeres, ¿no? Y ahí, las protestas urbanas, etc., y empezando con el tema de las mujeres. En la secuencia, yo tengo una parte sobre policía, los protestos en Ecuador, en Loja, el año pasado, y termino ese reportaje hablando sobre los protestos urbanos, las protestas urbanas de Colombia. Estas fotografías que están aquí abajo son todas para clicar y abrir en ese reportaje, y esas ahí fueron hechas en 2011 con un iPhone, un iPhone 3GS, incluso, viejito, muy viejito. Y al final, tienes aquí un documental. Es decir, en ese reportaje los textos son complementarios. En ese reportaje la historia es construida a partir de foto, video y un concepto de interfaz muy bien pensada en términos de diseño, de diseño de página. El otro reportaje que yo presento a ustedes se llama Prismas de Marrakesh, que incluso es la primera fotografía de la presentación de hoy. Como yo dije, es una fotografía impactante y en esa fotografía yo quiero hablar un poco, que yo me demoré como 25 minutos para sacar esa foto. Yo me quedé dentro de ese hueco ahí, de ese sitio, esperando a alguien pasar y que yo tuviera condición de sacar la foto como quería, con la misma movimentación de las piernas y que tuviera la misma ropa y centralizada dentro de esa puerta. eso fue lo que yo hablaba de Sebastián Salgado, que fotografiar es vivir el tiempo, yo viví el tiempo. Algo que nosotros en nuestra vida cotidiana no conseguimos vivir, que es el tiempo, porque el tiempo cada vez menos tenemos. Ahora con la pandemia tal vez un poco más para algunos, para mí menos aún, pero es un desafío que tenemos ahí. Bueno, en este reportaje lo más importante de todo fue primero definir la tipología, la letra que yo iba a utilizar. Yo no sé escribir en Arem, yo no sé leer en Arem, pero tenía que buscar una letra que tuviera un recuerdo de la escritura de Arem y ahí encontré esa letra. Y ahí empieza el reportaje con un mapa interactivo, es decir, yo hablo sobre el Marrakesh pero yo hablo sobre la Medina en Marrakesh que es la ciudad histórica de Marrakesh, es la ciudad murada, es el caso histórico de Marrakesh, y ahí yo pongo un mapa interactivo para que la gente pueda ubicarse, entender dónde está, etcétera, y hablo un poco sobre Marrakesh, dos párrafos, muy rápido, y ahí empiezo a hablar sobre los temas que me interesan en este reportaje, la arquitectura, la religiosidad, la gastronomía, las mujeres, los hombres y los colores, son cinco cosas que me llaman la atención, ¿no? Porque son todas cosas distintas de nosotros occidentales, aunque Latinoamérica es distinta de Europa, aunque Hispanoamérica es distinta de Lusoamérica, que es Brasil, aún así tenemos algo en común, y eso nos distingue completamente de ellos, empezando por la forma de hablar, por la forma de escribir, etcétera, ¿no? Y ahí yo hago mucha exposición fotográfica dentro de ese reportaje, en estos cinco capítulos, ¿no? Y ahí tenía las mujeres, donde yo hago todas las fotos que fueron hechas por mí, porque era parte de mi investigación, y siempre un texto muy cortito para presentar a la temática. Y al final, la novena, la página novena, llegamos a esta parte, ¿no? Una semana en la medina. Y ahí yo hago una, es una crónica, donde yo cuento cómo fue para mí llegar en un sitio desconocido, con un idioma totalmente desconocido, y por la noche incluso. Y yo pensé, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¿No? No sabía qué pasaría con el conductor de taxi, porque estamos acostumbrados, en especial en Latinoamérica, en Brasil, y en todos nuestros países de Latinoamérica, algún, un poco de, un cierto peligro, ¿no? Con el tema del taxi. Y yo llegué ahí, y el taxista hablaba otro idioma completamente distinto. Yo pensé, ¿qué hago? Si él me secuestra. Y yo estaba con mi hijo y mi esposa por la noche, 11.52 de la noche. Y fue, ahí empezó mi aventura, ¿no? Y ahí yo cuento, ahí es una página, como unas, unas tres páginas en papel, a cuatro sería, yo cuento cómo fue mi experiencia a la hora de conocer ese país. Y todo para complementar lo que antes yo presenté a partir de imagen. Bueno, y ahí haciendo toda esa investigación que tuvimos ahí adelante, la investigación sobre la fotografía, la investigación sobre la historia de la fotografía, volver a fotografiar, la investigación sobre las posibilidades antes de construir una narrativa, yo llegué a unas conclusiones. Por supuesto, yo tuve en ese proceso de experimentación, yo hice pruebas de interfaces, yo hice pruebas de plataformas, yo hice pruebas de tecnologías, lo más importante de todo también es saber que todos los contenidos tienen que estar disponibles para eso, para una página web. Esa foto aquí de mi familia fue hecha también allá en Marrakech. Y después de hacer todo eso, yo llegué a esa conclusión, que tiene tres puntos principales. Primero, si puede proponer nuevas narrativas fotoperiodísticas a partir del concepto que Fontcubierta nos trajo en 2016 como publicación, un libro que me gusta mucho, La furia de las imágenes, pero ya en 2011, no, 2010, él hizo una publicación en el periódico La Vanguardia, si no estoy equivocado, hablando por la primera vez sobre la post-fotografía. Pero claro, es algo distinto el tema de la post-fotografía en comparación con lo que yo denomino como post-fotoreportaje. aunque sea la base, la post-fotografía, en el post-fotoreportaje tiene algo que la post-fotografía no tiene en consideración, que es la necesidad de planificar ese proyecto antes de hacerlo. Y no solo planificar el tema de la producción fotográfica, sino también planificar el tema de la producción, de la construcción de la narrativa. Eso es muy importante a la hora de pensar en el post-fotoreportaje, la construcción narrativa, cómo se construye eso. Y para hacerlo, hay que pensar muy bien en el tema del diagrama de flujo, que es algo que no sirve, que no es común para nosotros comunicadores. Eso es de los de tecnología, de los ingenieros de la comunicación, de la computación, de los ingenieros de sistemas, y esos, ellos trabajan con el tema del diagrama de flujo. Nosotros no estamos muy acostumbrados, pero es parte de nuestro oficio a partir de la tecnología. El segundo punto que yo creo que es fundamental es una conclusión que yo llegué, que se puede construir un storytelling teniendo el texto como cuadruvante, como complementario, mientras la imagen es lo que nos comunica de verdad. Pero claro, tenemos que practicar eso y descubrir mejor cómo podemos trabajar con eso. Yo estoy investigando sobre eso hace solo cinco años. es decir, empecé ayer, menos de cinco años tal vez, y tenemos mucho que descubrir ahí. Por supuesto, hay que descubrir cómo se puede ampliar la experiencia imagética, cómo el Instagram nos ayuda, por ahora, Instagram, porque en algún momento Instagram va a desaparecer y ahí tenemos cosas mejores. pero lo más importante que es la utilización de la imagen, eso ya podemos considerar como algo muy existente y en definitivo en nuestra vida. No significa que no me gusta escribir, me encanta escribir, me gusta leer, pero los jóvenes que están llegando ahí tienen otra dinámica. Es importante recordar que nosotros pasamos la vida, nuestros antepasados, se comunicaban por la historia oral, la oralidad era la base. Cuando llegó Gutenberg, ahí pasamos a aprender a leer, la escritura pasó a ser la base, la más importante forma comunicacional y desde la mitad del siglo pasado cuando llegó la televisión, más que el cine, más que la fotografía, sino la televisión, empezamos a convivir con esa nueva forma comunicacional. Eso ya nos dijo Marshall McLuhan, allá en la mitad del siglo pasado y ahora mucho más con el tema de la tecnología digital, de la comunicación móvil, ahora nosotros somos productores potenciales de contenido. ¿Cuántas personas salen de motocicleta y de auto y ponen una cámara, una GoPro y hacen locuras? O ponen aquí el casco, etc. Mira cómo se puede hacer buenas imágenes con una GoPro, una cameracita de ese tamaño. Cómo está el tema. Y el tercer punto que yo llego a la conclusión es que la mezcla de contenidos, ¿sí? Que es la mezcla entre foto, video, audio, mapa, iconografía y texto, nos ofrece una posibilidad de una navegación mental. Más que eso, de un ejercicio para la mente. Es decir, es casi que una gamificación, casi que una diversión, un entretenimiento. Leer algo así, aunque sea periodístico, aunque sea algo fuerte, aunque sea algo que por el contenido no sería muy interesante de mirar. Se constituye a partir de ahí un no lugar como nos propuso Marc Auger. En ese capítulo que yo hablé del libro de Ria, yo hago un análisis de un reportaje sobre una ciudad de Italia, se llama Ventimiglia. Es una ciudad muy turística, como Cani, más o menos, pero en Italia. Y esa ciudad, desde 2016, 17 para acá, pasó a vivir, a convivir con el crecimiento de la llegada de los inmigrantes, de los inmigrantes ilegales, como se dice ahí en Europa, pero de los seres humanos que están buscando un refugio en Europa. Y esa ciudad cambió de escenario. Y ahí, en este reportaje, el periodista nos cuenta de una forma muy dura cómo es la vida de esas personas y cómo es el intento de sobrevivir en un nuevo sitio, con un nuevo idioma, etcétera. Y peor, ilegal, como nosotros de Latinoamérica conocemos muy bien cuando el tema es Estados Unidos, ¿no? Brasil y todo, y México y todo. Nosotros sabemos qué es eso. Y en Europa también, ¿por qué no? Y entonces, aunque sea un tema muy duro, muy pesado, leer es un paseo. Leer en ese espacio es un paseo. Entonces, es importante tener en cuenta que eso puede ser una solución, ¿sí? Pero aún tenemos un gran desafío para nosotros, comunicadores, que es volver a vivir nuestro tiempo. Es decir, dedicar, dedicarnos a las cosas que nos encantan, dedicarnos a nosotros, dedicarnos a nuestro tiempo. Porque cada vez más estamos, ¿sí? presos, estamos sufocados, ¿no? Agobiados con el tema de la falta de tiempo. Y la fotografía es algo, la post-fotografía, en ese caso, es algo que puede ofrecer ese tiempo, sea para leer, sea para divertirse, sea para practicar, para disfrutar del tiempo. Es algo que yo intento hacer desde 2015. Es eso. Muchas gracias y yo me quedo a la disposición para preguntas, para lo que puedo colaborar con el diálogo de hoy. Muchísimas gracias, Denise. Ha sido, por demás, interesante esta exposición que nos has hecho sobre este trabajo que decíamos de investigación aplicada, ¿no? Que hoy estás realizando, intermezclando estos conceptos novedosos de post-fotografía, post-fotorreportaje y asimismo también dándonos ejemplo de cómo se está llevando a cabo la misma. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Yo les voy a pedir a las personas que nos están siguiendo tanto en el live stream como aquí en la sesión de Zoom que si quieren ir preparando sus preguntas, levantando la mano en modo virtual también en este chat para que podamos circular obviamente los comentarios e iniciar este conversatorio con nuestro colega Denise Portorrenó. Denise, sobre esta parte en lo que se van animando nuestros colegas y nos van pasando sus comentarios para iniciar esta conversación contigo, me haces pensar en esto, en esta discusión teórica que se está estableciendo alrededor de la imagen en un territorio donde hoy se está saturando cualquier plataforma precisamente de imágenes tú lo decías hoy vivimos en el culto a Instagram Pinterest el mismo Facebook pasamos de las imágenes de la imagen biplana este avatarica a hoy el fenómeno de un TikTok donde la imagen en movimiento demanda también otro tipo de interacción hablamos de imágenes con actualidades actualización permanente imágenes que no sabemos cuándo fueron tomadas pero siempre son vigentes porque siempre se están actualizando en los timelines de las personas hablamos como decíamos no solo del fenómeno del paso del fotógrafo el periodista al guionista interactivo hoy tú nos hablabas más bien como de un nuevo rol una nueva figura que se está gestando a partir de ahí y se hace más vigente que nunca el trabajo metodológico de la antropología visual para tratar de comprender este tipo de realidades entonces sobre esta parte quisiera yo centrar mi pregunta Denise en términos de antropología visual ecología de medios y vamos a decirles y nuevas oralidades retomando un poco a Walterón ¿no? en ese sentido si estamos viviendo una nueva fase de oralidad hoy con este tipo de interacción con la imagen en primera instancia cuando ya tampoco hay imagen objetual es una imagen que está en streaming permanente que se vuelve un hiperobjeto ¿no? un objeto que existe pero no existe que no hay forma de tenerlo a menos de que lo imprimas pero formalmente no existen este tipo de objetos podríamos hablar ya de una nueva fase en términos de estas oralidades que en algún momento nos marcó Walterón que Henry Jenkins la retomaba también posteriormente cuando hablaba de la cultura de la convergencia sí yo creo que sí antes de todo Jorge creo que estás muy correcto en términos de la creciente utilización de la imagen nosotros cada vez más estamos conectados por imágenes yo puedo decir incluso que en términos de la pandemia estamos todos un poco agobiados con el tema de la imagen porque ahora todo es imagen nosotros nosotros antes hacíamos la grabación con nuestros ojos y ahora hacemos nuestra grabación miramos las cosas a través de la webcam etcétera yo me recuerdo que esa semana yo creí que yo viví estamos el miércoles hasta ahora el miércoles yo creí que yo viví hasta ahora unas 8 o 9 horas justo en esa semana frente a una cámara como estamos haciendo ahora entonces por supuesto eso es algo que es agotador pero por otra parte es un proceso por lo cual ya estábamos acostumbrados por lo menos nosotros que tenemos como tenemos ojos y conseguimos mirar las cosas ahí ya estábamos acostumbrados y yo puedo decir incluso que es una forma de seguir viviendo al momento de conseguir alcanzar mirar otras imágenes afuera de nuestra casa nosotros que estamos en cuarentena que estamos cerrados en nuestra casa sobre el tema de los cambios seguramente el tema que estamos viviendo ahora es un nuevo ecosistema mediático ahí Walterong o además de Walterong pensamos también en el tema del propio Marshall McLuhan o de nuestro amigo Paul Levinson que en 2009 ya publicaba un libro que se llamaba New New Media decía que nosotros estamos viviendo un proceso mediático tan nuevo pero tan nuevo que no podemos decir que es nuevo sino nuevo nuevo lo que estamos viviendo ahora es un nuevo escenario es una nueva forma de comunicarnos de conectarnos a partir de la imagen yo puedo decir que con la calidad de la imagen que tenemos hoy la posibilidad de hacer una buena imagen que tenemos hoy ella pasó a ser casi que una representación de lo que queríamos ver ahora por supuesto en ese paquete de cosas hay malas imágenes yo me recuerdo que una vez un amigo me dijo incluso es mi alumno de doctorado yo soy director de su tesis de doctorado y es uno de los mejores amigos que tengo él me dijo hermano estamos ahora en un proceso en que todo es fotografía y la fotografía va a acabar ahí yo le dije no no va a acabar la fotografía solo va a fortalecer la fotografía lo que yo hago como fotógrafo esa pantalla que está apareciendo ahí de mi presentación es fotografía pero lo que yo hago en la calle a la hora de mirar a alguien pasando o por lo menos por ejemplo la fotografía que yo dije la imagen de la cajita de McDonald's de las papas fritas de McDonald's en Aveiro en Portugal eso no era fotografía era una imagen era una forma de ilustrar a partir de una comunicación iconográfica creo que ahí está el cambio nosotros ahora tenemos un proceso de reinvención de refortalecimiento de la fotografía del video etc porque la gente está cada vez más conectada por imágenes por otra parte como nosotros hacemos una fotografía un video profesional entre comillas esa abundancia esa inundación de imágenes que tenemos hoy en día no hace competencia entonces tenemos un nuevo ecosistema será un nuevo ecosistema que no acaba con el anterior por supuesto seguiremos con la escritura por supuesto seguiremos con este tipo de comunicación pero que fortalece la imagen como base en 2016 en noviembre de 2016 yo estuve en Nueva York para hacer una entrevista hacer una entrevista de investigación con un el coordinador de infografía de comunicación gráfica coordinador de comunicación gráfica del periódico de New York Times y él me dijo ese periodista que por acaso es brasileño pero vive en Estados Unidos hace 20 años yo descubrí que era brasileño cuando llegué ahí para hablar con él fue una cosa muy divertida y ahora está trabajando en The Washington Post que se llama Sergio Pesaña y Sergio me dijo que desde 2015 que The New York Times ya reconoce el futuro de la comunicación a partir de la imagen por eso The New York Times creó The Times Documentary por eso The New York Times ha incrementado mucho su parte gráfica dentro de la redacción y no significa que va a acabar sino el otro sino que va a ser una competencia y seguramente va a tener mucho más participación de los usuarios la imagen al invés de la escritura que es algo que Marshall McLuhan nos decía un medio no acaba con el otro en realidad él hablaba eso sobre medio un medio no acaba con el otro sino le transforma y eso es más o menos lo que estamos haciendo buscando una transformación en ese sentido es un nuevo paradigma Denise tenemos la participación de la doctora Florence Toussaint que el día de hoy nos acompaña aquí en este en este foro yo le agradezco a la doctora su participación creo que tiene también una pregunta para ti aunque nos la había puesto en el chat yo quisiera abrirle los micrófonos a la doctora para que pueda hacerla de manera directa su cuestionamiento doctora ya tiene el micrófono adelante si gusta prender también su cámara le estamos escuchando doctora gracias buenas tardes Denise Porto me gustó mucho su presentación me parece muy interesante y mi pregunta es sobre dónde puedo ver esto usted puso como ejemplos los fotorreportajes los fotorreportajes si son accesibles si están abiertos al público o si hay que hacer algún procedimiento o algún pago para poderlos para poderlos ver hola Florence muchas gracias por la pregunta bueno en realidad está abierto y está gratis yo te voy a contar un secreto yo desde siempre yo soy yo hago la piratería de mis libros entonces nada hay que pagar entonces ¿dónde puedes encontrar? en esa página que está aquí en la pantalla artefotografía.org hay una hay una parte del menú que está fotorreportajes y ahí tú tienes las las fotorreportajes que yo hice hasta ahora ¿no? yo iba a hacer más ahora el final del año parte de mi investigación de la nueva investigación era hacer un viaje de 30 días por Europa y yo iba a hacer ahí fotorreportajes sobre refugiados ahora no sé si conseguiré salir de mi casa pero seguramente el otro año yo me voy a hacer eso también pero por ahora tenemos 10 fotorreportajes están todas ahí en esa página artefotografía.org y igual el tema del texto del libro que yo hablé y lo que quieres que yo tenga publicado yo voy y te lo envío incluso si no está libre yo pirateo y te lo envío también sin problema bueno muchas gracias muchísimas gracias doctora Florence también por aquí habían preguntado en el chat ya lo pusimos tanto en el live stream como en el chat del Zoom Denise pero preguntaban que dónde se puede consultar tanto el artículo sobre postfotoperiodismo como los textos de tu editorial en el cual decías que aparecía este trabajo citado vale el texto del fotoperiodismo está en el libro más 25 perspectivas del ciberjornalismo que está en la página de reeditorial reeditorial.com r-i-a editorial punto com ahí está tanto el libro cuanto todos los libros publicados por el editorial ese editorial es un proyecto de mi esposa yo colaboro con ella claro pero es un proyecto de mi esposa con su socio y ellos tienen un proyecto que es tener todos los libros en libre acceso libre si puedes acceder tú puedes bajar el texto gratis puedes leer en línea etcétera y ellos hacen ellos tienen un costo muy bajo muy bajito de producción y ese costo es financiado por los autores también muy bajito entonces ahí ustedes pueden encontrar tanto ese libro cuanto muchos otros hay un libro que Jorge fue uno de los coordinadores de relaciones públicas muy interesante que tiene ahí como el prólogo de Margarida Cunch que es una profesora de Brasil hay un libro de ahí que es sobre interfaz que me gusta mucho que tiene el prólogo de Carlos de Carlos Escolari nuestro amigo hay un libro de periodismo que tiene el prólogo de Paul Edinson es decir estamos estamos ahí con una una producción muy interesante en el campo de comunicación hay como 38 libros ya publicados y libres todos gratis entonces tú puedes acceder ahí lo que está interesado el compañero que está interesado y como yo comenté si está buscando algo también que no está ahí que yo tenga publicado yo puedo enviar escríbanme en este correo que está en la pantalla que yo te lo envío con mucho gusto hay un texto que será publicado creo que ahora en julio iba a ser publicado a finales de junio un artículo de una revista de Colombia una revista que se llama Dissertaciones pero ellos aseguraron un poco la publicación porque me parece que va a entrar en Scopus la revista entonces dijeron esperemos ahí 20 días más o menos porque ahí entra en Scopus y será ya la primera edición en Scopus y entonces a finales mitad de julio creo que está publicado ya la revista Dissertaciones de la Universidad del Rosario en Colombia en Bogotá y que también yo hablo sobre la postfotografía pero el texto que yo en realidad defino el concepto empiezo a hablar efectivamente sobre el concepto de postfotoreportaje es ese que yo hablé más 25 perspectivas del ciberperiodismo de hecho ya les pusimos la liga en los dos chats Denis para que también puedan acceder a ellos y descargarlos Pascual Hernández comenta un buen fotorreportero también debe prepararse conozco buenos fotógrafos que lamentablemente no saben redactar tienen problemas de ortografía y es pésima siguen dependiendo del compañero reportero o periodista presentan su trabajo en la redacción del medio y se les da un pie de grabado muchas veces diferente a lo que ellos querían dar a conocer con sus fotos esto te lo mandan un saludo desde Poza Rica Veracruz aquí en México ah que gusto mira eso es una realidad no pero es una realidad que está por desaparecer esa realidad te voy a decir por qué porque hoy en día con el proceso mediático con lo cual estamos teniendo que acostumbrarnos no existe no existirá más un periodista un fotógrafo un fotorreportero un fotorreportero que no sepa escribir no existirá un periodista un reportero que no sepa sacar fotos o grabar un video no existirá más un periodista un reportero de televisión etcétera o un camarógrafo que no sepa sacar fotos o escribir es decir estamos cada vez más dentro de esa cosa que mucha gente habló sobre la migración la convergencia etcétera ya empezamos eso con Lorenzo Vilches Lorenzo Vilches el chileno que vive en España que ya hablaba sobre eso en 2001 que vivimos una migración digital y en ese espacio de migración digital tenemos que aprender de todo después tenemos ahí a Jenkins que habla sobre el tema de la convergencia y tal pero no solamente él muchos antes de Jenkins hablaron sobre eso y tal y ahora en efectivo tenemos que saber de todo es decir el fotorreportero que no sabe escribir que pierde la oportunidad de contar de la mejor manera sus historias a partir de la fotografía va a dejar de tener espacio profesional ¿no? por supuesto el post-fotorreportaje es una manera de garantizar a ese reportero ese fotoperiodista garantizar otra posibilidad profesional pero hay que saber escribir mínimo hay que saber contar una historia eso es la parte principal contar una historia si la base de la historia es la imagen que es un post-fotorreportaje mejor ahí sabes sacar mejores fotos hay que saber construir esa historia pero aún así hay que saber escribir nosotros ahora tenemos esa necesidad y solo para finalizar esa propuesta ¿no? no es un problema que tengamos que aprender saber todo hay gente que yo tengo compañeros compañeros de trabajo que dicen que es la esclavitud del periodista el periodista está perdiendo el espacio profesional porque otro está haciendo su papel no en realidad nosotros estamos cada vez más produciendo contenido mediático entonces no vamos a dejar de tener nuestro puesto de trabajo pasa que nosotros tenemos que hacer mucho y el otro hace mucho es decir nosotros jamás en la historia de la humanidad jamás hemos consumido tanto contenido comunicacional tanto contenido mediático como ahora y entonces hay espacio profesional para todos pero tenemos que saber hacer máximo posible de cosas para garantizar ¿no? nuestro espacio si no desaparecemos esa es la verdad de hecho me recuerdas en el 2005 el director de Le Monde Digital en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa comentó que antes les costaba mucho trabajo a los editores ir a las escuelas de comunicación y poder escoger un solo buen periodista ¿no? porque dicen tengo que escoger uno entre una generación hoy dice el problema más grave es que tenemos que encontrar a un periodista a una persona que también sepa hacer edición que sepa hacer fotografía que sepa programar que sepa hacer infografía todo por el mismo precio en menos tiempo y para cinco o seis medios que va a estar colaborando dentro de nuestro hiper conglomerado ¿no? que es un poco la dinámica multicompetente y multiconvergente que también está viviendo el profesional que bien comentas Denise Graciela Martínez por acá te hice gran exposición Denise muchas felicidades igual que Ana Berta Pinales que felicita tu exposición el webinario que nos diste el día de hoy dice gran experiencia y alto nivel de tu trabajo y Morgana te comenta también Morgana Wong dice felicitaciones a la MIG por esta exposición con personas tan destacadas y de gran valor por su trabajo gracias por ponerlas también al alcance de todos a través de estos espacios digitales por aquí también dicen gracias por compartir siempre tu conocimiento lo dice Leña a Milom en nuestro Facebook y nuevamente Graciela te pregunta dice Denise ¿qué pasa con el mundo de las sonoridades? cierto que la imagen es de primera importancia pero también en las narrativas sonoras están presentes y forman parte del periodismo digital ¿qué piensas sobre este tema de la sonoridad? es fundamental Graciela sabes que el fotorreportaje de Marrakech había ahora es que yo hice un cambio de la plataforma y creo que no subí el audio pero había en la última parte una música que hacía parte de toda la lectura ¿no? de la crónica que yo escribí y la música era fundamental así como el video que tiene todavía está en la página que es de una de una de una mezquita ¿no? porque ahí son todos musulmanes y haciendo la llamada para la oración ellos no sé qué dicen ellos pero un sonido más o menos así y ese sonido es parte de la lectura es parte de la experiencia de la inmersión ¿sí? entonces la sonoridad es importantísima por eso que yo hablo por eso que yo dice que la post fotografía es una mezcla de imágenes de video foto infografía mapa interactivo ¿no? iconografía pero también el audio porque el audio nos da la vida a esa experiencia ahora en 2021 si todo si todos nosotros sobrevivimos a esa pandemia esa cosa horrible que estamos viviendo ahí ¿no? entre comillas Sebastián Salgado va a publicar va a presentar va a exponer su última obra que se llamará Amazonía en esa obra que es de fotografía ¿sí? ella será exhibida será expuesta en la exposición será en São Paulo Río Roma y París cuatro ciudades simultáneamente y en esas cuatro ciudades a la hora que tú entras en la sala en el salón de las fotografías porque tendrá fotografía tendrá video pasando por la pared tendrá música con a partir del sonido de no música que es una reconstrucción de un compositor brasileiro que se llama Villa Lobo se llamaba porque murió ¿no? es uno de los grandes compositores de música de Brasil y será pero reconstruida esa música reconstruida por un grupo de percusionistas de São Paulo y también tendrá un salón donde está la fotografía que tiene el sonido de Amazonía de la floresta este sonido para Sebastián Salgado que es uno de los clásicos que hace un par de meses decía que ya no existe más la fotografía que ahora solo tenemos imágenes y no fotografía el sonido servirá para que nosotros hagamos una inmersión una inmersión dentro de la Amazonía a partir de la fotografía gracias a que la imagen no a la mezcla de la imagen con el sonido entonces la sonoridad es fundamental en ese proceso la sonoridad hace con que nosotros hagamos un ejercicio de imaginación con la fotografía yo creo en eso que es muy importante la sonoridad más que antes incluso ¿no? hoy en día creo que estamos viviendo un proceso donde la sonoridad y la imagen han ganado mucha pero mucha importancia y no solamente por el tema de la comunicación de la tecnología sino también por la situación humana pero en esos procesos la imagen y la sonoridad han constituido un matrimonio un perfecto matrimonio yo creo Denis tenemos otra pregunta por aquí abro micrófonos para que puedan hacértela de manera directa ya adelante ya tenemos el micro abierto si si gustas abrir tu micrófono ya lo debes detener para que puedas preguntar FCC creo que no sé si no no sé dice que no le funciona su micrófono que la leamos aquí nos la ponen en el chat dice muchas gracias por la charla muy interesante quiero preguntar al doctor Porto ¿cuál es tu opinión sobre algunos fotógrafos que piensan que el fotoperiodismo lo puede hacer cualquiera sin bases ni aprendizaje técnico y lo postean como un fotodocumental o a todo le llaman fotorreportaje ¿cómo se puede reconstruir el oficio del periodista? y muchas gracias te preguntan Denis bueno muchas gracias por la pregunta en realidad el oficio del fotoperiodista no ha acabado y el oficio del fotoperiodista solo está se fortaleciendo en especial por esas personas por supuesto era más o menos lo que yo hablaba y yo hablé para mi amigo el gran amigo que tengo Jefferson Barcelos cuando me dijo que la fotografía está acabando en realidad la fotografía está cada vez más fuerte y el fotoperiodismo también hay mucha gente que cree que es fotógrafo que cree que es fotoperiodista y saca fotos pero no tiene proceso no tiene estética no tiene procedimiento no tiene concepto la fotografía es solo un registro de un momento pero no tiene incluso una narrativa entonces ¿qué creo de esos fotógrafos? creo que ellos no son fotógrafos bueno no son fotoperiodistas son personas que sacan imagen que sacan fotos que apretan el botón el disparador y hacen sus fotos pero no es un periodista no es un fotoperiodista ayer antes ayer el lunes yo presentaba mi clase de fotos yo tengo una asignatura en el posgrado de la UNEST en el doctorado de la UNEST que se llama Poéticas Fotográficas y en esa semana yo hablé sobre fotografía callejera la semana anterior yo hablé sobre Manuel Álvarez Bravo y Graciela Iturbide la otra semana cada semana yo hablo de uno y la semana pasada en esa semana hablamos sobre la fotografía callejera y ahí una persona empezamos a hablar sobre fotografía social no sé por qué porque volvieron ese tema de fotografía social porque ya hablamos sobre eso hace un par de días y a la hora de hablar sobre fotografía social una persona habló de un fotógrafo brasileño incluso vive muy cerca de mi ciudad de la ciudad que vivo yo ahora en Brasil y el fotógrafo fue entrevistado en un programa de televisión en Brasil y preguntaron a él qué sentía él a la hora de hacer fotografía social que es más o menos lo que nosotros conocemos ahí a partir de las obras de Sebastián Salgado por las obras de Donald McKinley son fotografías muy fuertes en términos de hambre de Kevin Carter que era el sulofricano que murió que se suicidó cuando fotografió la fotografía que la imagen muy conocida que es del niño y el abutre que en realidad es una niña y preguntaron para él qué sentía él qué pensaba él a la hora de disparar la cámara y él dijo yo no siento nada para mí da igual sacar una foto así o cualquier otra del sol del paisaje ese no es fotógrafo ese no es fotoperiodista ese tipo es una persona que está buscando plata solamente entonces esa persona lo que piensa él no importa en algún momento él no tendrá más la fama no tendrá más la importancia que hoy en día tiene porque hizo un par de fotos buenas etc entonces qué creo qué pienso yo sobre esas personas están todas equivocadas tiene una vida muy corta una vida corta en términos de fotografía una vida corta en términos de periodismo periodismo si son periodistas porque nosotros tenemos que tener conocimiento tenemos que investigar sobre ese conocimiento investigar no es hacer lo que hago yo solo que es investigación académica no investigar aprender estudiar sobre el tema sobre el oficio y más tenemos que ser conscientes de nuestro papel tenemos un papel a cumplir ser fotoperiodista tiene que ser un papel de transformación social si es un fotógrafo artístico una transformación artística estética y cultural entonces hay que tener en cuenta eso yo no estoy preocupado con esas personas denis comenta mariano esparza en el facebook live que qué resistencias has encontrado en este tipo de reportaje por parte de los medios tradicionales y el poder político regulatorios te manda un gran saludo también por aquí un saludo para todos mariano muchísimas gracias mariano hola gracias mariano por la pregunta si mira el tema de 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 la resistencia de los medios yo te voy a decir nosotros eso yo volveré un poco algunos años yo me recuerdo que en 2010 cuando yo hice la primera publicación sobre periodismo transmedia y los medios decían transmedia para qué periodismo transmedia incluso la academia decía periodismo transmedia no sirve para nada y no sé qué y tal 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 hoy en día todo es transmedia para esa gente todo todo que se puede publicar es transmedia todo que se puede no sé qué incluso cosas que no son transmedia y dicen que son transmedia entonces eso ha pasado con el transmedia con el proceso del reportaje periodístico imagético el post foto reportaje que ahora yo empecé a llamar de post foto reportaje ya está ya se hace un intento de producir cosas así en los medios los medios más importantes del mundo yo puedo decir que es para mí por lo menos de New York Times los más expresivos en el mundo en términos de narrativa de intentos narrativos que es de New York Times el país y Le Monde y The Guardian esos cuatro ya están trabajando en el sentido de intentar construir narrativas por imágenes ya hace cinco o seis años ya ahora por supuesto los más chiquitos tienen una resistencia muy grande porque imagino ellos que tienen que comprar una plataforma que contratar un programador que gastar miles y miles y miles de plata no esos periódicos seguramente ellos tienen una resistencia pero una resistencia más que tiene que ver con la plata y también porque nosotros periodistas somos muy pero muy conservadores en términos de cambios de transformaciones es increíble como nosotros somos conservadores tenemos miedo de probar de intentar pero ahora ya está cambiando por ejemplo estos reportajes que ustedes pueden mirar ahí yo lo hice en una plataforma que es una plataforma muy sencilla de trabajar que es Wix y yo pago al año voy a poner en dólares yo hice una asignatura anual me costó 20 dólares por un año es decir un medio puede comprar algo así y es muy sencillo un medio tiquito chiquito un medio grande un medio por ejemplo como The New York Times tiene su programador tiene su equipo de programación y lo hace con una buena calidad etc pero lo que ustedes pueden mirar yo gasté como no llegó a 20 dólares por un año de asignatura con derecho incluso al dominio arte y fotografía entonces aunque haga una resistencia hay un cambio hay un cambio y yo puedo decir que en pocos años tendremos mucho más reportajes de ese formato yo de hecho estoy acompañando hace 6 o 7 años ese tipo de lenguaje y está creciendo mucho el intento por lo menos para contar historias a partir de ese tipo de narrativa entonces es una cuestión de años Denisse por acá Gaby Sued dice excelente exposición y que bien suena el español hablado por un colega brasileño te manda salud también Gaby que ha estado estudiando también el desarrollo de los objetos digitales en sus temas de investigación pero Mitchell también te dice es una delicia escuchar las experiencias de un profesional tan sensible y generoso muchas gracias por compartir esta exposición y le voy a abrir el micrófono a Iliana Cruz que tiene una pregunta por aquí Iliana ya también tienes abierto el micrófono si quieres hacer la pregunta de manera directa Bueno gracias buenas tardes me parece muy muy interesante gracias por compartirlo muy generoso y bueno yo escuché por primera vez hablar de post fotografía con la doctora Laura López y hablábamos como de un montón de cosas así de temas y dentro de esto se quedó como en el tintero hablar sobre el mapping ¿qué tanto tiene que ver el mapping con la post fotografía? El videomapping mira Ajá el videomapping pero también como de imágenes fijas que he visto que hacen Sí mira eso es parte de la post fotografía en realidad lo que propone Fontcuberta es toda la narrativa que sea que sea por imágenes entonces él dijo incluso en el libro que me encanta La furia de las imágenes él dijo que es hoy en día ya no sabemos más dónde empieza el video y dónde acaba la fotografía entonces por ejemplo cuando pensamos en el mapping puede ser por video puede ser la fotografía en exposición y tal es un proceso post fotográfico que por supuesto para algunos fotógrafos como por ejemplo para Sebastián Salgado eso no se llama fotografía sino imagen él dijo que para hacer fotografía hay que poner en el papel pero eso es algo que para mí por lo menos es algo muy pero muy conservador de la parte de él aunque se puede comprender es un señor ya una persona mayor de casi 80 años y que conoció la fotografía a partir del proceso fotoquímico que es Sebastián Salgado pero por ejemplo si consideramos así entonces la fotografía que tenemos hoy no es fotografía de papel que teníamos hace 20 años no era fotografía porque antes se hacía fotografía con vidrio y no con papel entonces era otro proceso entonces no es el soporte sino el lenguaje que define como fotografía entonces la fotografía es la imagen lo que estás mirando ahí en el computador para mí es fotografía porque es un lenguaje cuando se habla de mapping ahí se habla de post fotografía porque es otro es un lenguaje que tiene como base la fotografía pero también no sabemos cuando empieza la fotografía y cuando acaba el video porque tiene que ver con la superficie donde se está proyectando el proceso del mapping tiene que ver no solamente la imagen registrada pero también la imagen pensada en la superficie que está ahí entonces yo creo en eso que es puramente post fotografía que es una secuencia es una transformación que no invalida de manera ninguna y por supuesto son muy son hermanos puedo decir no sé si hermanos sino parientes no, primos alguna cosa así familiares pero que acaba siendo un gran ejemplo de la post fotografía y a veces el post foto reportaje si nosotros utilizamos el mapping yo puedo decirte que sería perfecto para hacer un post foto reportaje transmedia por ejemplo si utilizamos el proceso del mapping muchas gracias por la pregunta Susana Sánchez comenta en el Facebook Live dice son fantásticas las narraciones periodísticas que han entendido al hipertexto me encantó tu reportaje sobre Santiago de Compostela estoy de acuerdo con que el mundo del periodismo hay que sobrevivir a partir de la profesionalización y saber cómo construir una buena narración periodística sin embargo creo que las condiciones profesionales y laborales que hay hay que mirarlas e investigarlas por zonas geográficas en México desafortunadamente hay una atroz precarización del trabajo periodístico pese a que se pueda existir excelentes profesionales saludos y gracias por compartir tus conocimientos te dice por acá Susana Sánchez Denise ¿sabes? muchas gracias Susana por el comentario y que bueno que le gustó el reportaje sobre Santiago de Compostela me encanta ese reportaje bueno me encanta Santiago de Compostela en realidad ¿no? es una ciudad estupenda y tiene una energía especial ahí yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo ¿no? que hay que pensar mucho en el tema de la profesionalización y también ir a hacer algo en contra la precarización de la profesión periodista ¿no? y eso no es un problema de México yo puedo decir que es un problema de muchos países pero y creo que nosotros en especial Brasil México Colombia tenemos un gran problema además de la precarización es la falta de la seguridad a la hora de ser periodista ¿no? estos tres países Brasil México y Colombia y creo que bueno de los países occidentales son los países más peligrosos para trabajar como periodista lamentablemente y Brasil incluso está ahí casi en primero pero creo también que muchas veces sabes Susana un poco es de nuestra culpa no en la precarización no en el tema de la violencia claro pero de la precarización nosotros los periodistas estamos acostumbrados a buscar empleo es decir ser contratados por un periódico ser contratados por una ¿no? por una una empresa y cuando estamos así quedamos ahí a la mano del dueno del periódico y ellos nos pagan lo que quieren ellos ¿no? pagar y paga mitad a veces menos que la mitad para un recién un recién graduado que está empezando la vida y tal y nosotros perdemos por la competencia financiera pero nosotros nos olvidamos que nuestra profesión también es una profesión que nos permite ser profesional liberar ¿sí? vamos a pensar en la fotografía vamos a pensar que en 1940 más o menos un grupo de fotógrafos ¿no? entre ellos Enrique Cartier-Bresson y Robert Capa y otros más crearon una cooperativa de fotografía que se llamaba Magnum que existe hasta hoy ¿no? y es una cooperativa donde todos eran dueños de sus fotos Sebastián Sebastián Salgado trabajó ahí vivió ahí por 15 años y ahora tiene su propia agencia de fotografía nosotros podemos ser fotógrafos pensemos en la fotografía después hablamos sobre periodismo también una cosa más amplia podemos ser fotógrafos y podemos trabajar mucho claro pero podemos sobrevivir de la fotografía por ejemplo vendiendo nuestras fotos en Get Image Podemos vender nuestro trabajo es decir nosotros siempre intentamos buscar empleo y nos olvidamos de buscar trabajo yo conozco a muchos periodistas chiquitos que están empezando ahora y están empezando la vida y periodistas que ya viven que ya tienen una carrera profesional etcétera que no tienen empleo pero tienen trabajo entonces creo que ahí es un cambio que tenemos que pensar de nuestra profesión y eso es algo que está surgiendo a partir de las tecnologías mismo tú puedes tener una página web tú puedes tener un blog tú puedes vivir del blog no tienes más que buscar trabajo es que a veces nosotros nos olvidamos de eso no sé yo en ese sentido yo soy muy optimista aunque claro me gusta tener un empleo yo tengo un empleo como periodista como profesor de periodismo perdón y ya tuve empleo también como periodista pero creo que es un mundo que estamos viviendo ahora donde el trabajo es tal vez mucho mejor sobre todo en países como Brasil donde no se puede jubilar más mi hija es periodista acaba de graduarse en periodismo el año pasado mi hija se graduó en periodismo y en Brasil los jóvenes que están graduando ahora no se jubilarán jamás jamás por el tema de los cambios de las leyes de jubilación etcétera como la contingencia sanitaria había modificado incluso también la práctica incorporando otras tecnologías como los drones las cámaras incluso de cuarta y quinta generación que hoy ya tenemos que permiten transmisión de contenido de streaming de manera profesional aunque seas un aficionado y sobre esto Pascual Hernández también te comenta dice siempre se ha hecho un fotoperiodismo en condiciones adversas en Veracruz una de las entidades más inseguras para el periodismo hemos logrado salir adelante en coberturas del crimen organizado en inundaciones en terremotos y más tragedias es verdad el COVID ha cambiado las cosas pero estoy seguro que los periodistas nos vamos a sobreponer sobre esta parte ¿qué opina Denis sobre todo este tipo de nuevas situaciones de crisis y contingencias que van ocurriendo en el planeta sabes que ayer muchas gracias por la pregunta de verdad ayer yo hablaba con una compañera de mi universidad hablaba por una a través de una reunión como esa pero una reunión para hablar de un evento que tendremos mañana virtual etc y yo voy a presentar ahí un trabajo y ella me dijo porque ella es artista es musicista artista musical es profesora de música ella me dijo no tengo más mi trabajo mi profesión se acabó durante la pandemia porque yo no puedo presentar un concierto porque no hay no hay más concierto de música clásica que es peor ¿no? porque si es una Shakira o no sé qué y tal ahí es fácil porque habla y hace un live y acabó ¿no? ahora ¿cómo queda una orquestra? una orquestra sinfónica entonces me dijo se acabó mi profesión y yo le dije en ese momento mi profesión como yo la conocía se acabó también que yo no puedo ir a la calle a sacar fotos pero estamos intentando cada vez más buscar soluciones entonces por ejemplo como tú comentaste ¿no? la utilización de drones la utilización de cámara web ¿no? de teléfono celular mi universidad tiene una emisora de televisión y me dijeron que quieren hacer una entrevista conmigo para el programa de televisión aquí de la emisora y tal ¿y cómo será hecho el programa? la entrevista ellos me enviaron mira que loco me enviaron las preguntas yo haré la respuesta grabaré la respuesta con mi teléfono móvil yo enviaré el contenido desde mi teléfono móvil para ella para la persona para el reportero por whatsapp ellos van a hacer la edición y van a exhibir entonces ahora se está se está haciendo otro tipo de trabajo periodístico y la fotografía también está trabajando así ahora dentro del fotoperiodismo perdón ahí es más difícil porque la noticia está en la calle entonces ¿qué tenemos que utilizar cada vez más? algo que nosotros periodistas a nosotros fotoperiodistas nosotros nos gustamos mucho que es la teleobjetiva ¿no? una lente de 300 milímetros que nos hace llegar desde lejos casi como un paparazzi nosotros periodistas fotoperiodistas trabajamos mucho con lentes 50 milímetros con una lente que tiene una proximidad física del objeto y ahora no será más posible por algunos años entonces hay que cambiar también ahí el proceso de trabajar tenemos que estar dispuestos a reinventarnos como fotógrafos a reinventarnos como periodistas por supuesto que hay mucho que hacer yo me recuerdo que en 2012 hubo el huracán Sandy en Nueva York y The New York Times no tenía como hacer el cubrimiento de la inundación Nueva York quedó bajo el agua ¿qué hicieron ellos? ellos crearon una plataforma en Maps de Mapa ¿no? una plataforma de Mapa un mapa interactivo que tenía un acuerdo con Foursquare que era la cosa que la gente hacía el check-in estoy aquí sacaba una foto frente al McDonald's o un restaurante no sé qué o la playa tal 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 utilizaron hicieron un acuerdo con ellos donde los ciudadanos hacían las fotografías frente a su casa porque no tenía como no tenía no tenía movilidad ¿no? en la ciudad de Nueva York no tenía condición no tenía energía eléctrica no tenía nada entonces la persona sacaba la foto ahí subía en la plataforma pero el propio Foursquare hacía una una forma tenía una tecnología para descubrir si estaba en ese sitio mismo o si sacó la foto ahí desde el computador después de hacer un tratamiento un cambio de Photoshop etcétera y eso fue una solución que encontraron en 2012 entonces nosotros periodistas vamos a encontrar seguramente para trabajar en esos tiempos sombríos que estamos viviendo pero también hay que tener en cuenta que nosotros bueno yo yo soy un profesor de periodismo no estoy trabajando como periodismo en la redacción y y tengo problemas de tengo asma entonces soy grupo de riesgo ¿no? para salir en la calle pero un periodista que no tiene no es no es de grupo de riesgo etcétera está trabajando en la calle con máscaras y todo hay una fotógrafa que me gusta mucho en la Argentina se llama Paula Acunso y Paula está haciendo unas fotos fabulosas en Buenos Aires y sobre la pandemia entonces están haciendo muchas cosas y por supuesto si ustedes miran a la página de Magnum Fotos y la página de New York Times perdón de National Geographic toda la semana ellos publican fotos de la pandemia desde dentro de la casa son noticias son noticias hechas dentro de la casa hay solución tenis y bueno pues prácticamente hemos llegado al fin de este conversatorio para todos creo que ha sido una excelente visión de investigación aplicada la que nos has compartido el día de hoy con estos planteamientos de avanzada en términos de hacia dónde se mueve el ejercicio de la comunicación el ejercicio periodístico qué está pasando con este culto a la imagen y también en términos de la modificación que va a tener en todos los escenarios yo quisiera en nombre de nuestros colegas del comité ejecutivo de la MIG compartir contigo hoy también de modo virtual pues un reconocimiento espero que próximamente podamos vernos llevamos ya años queriendo plantear el que puedas estar también con nosotros aquí en México y yo te agradezco en nombre de todos los que conformamos este comité ejecutivo y los miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación el que hoy nos compartieras esta videoconferencia post reportaje y los nuevos procedimientos periodísticos en ambientes digitales doctor Denise Porto Renaud muchísimas gracias Denise muchas gracias a todos ustedes muchas gracias Jorge por la amistad por todo el trabajo que estás haciendo en la MIG y quiero dejar a ustedes un mensaje que no dejemos de pensar en el futuro que no dejemos de pensar en las posibilidades que vamos tener después de esta pandemia horrible que estamos viviendo que tengamos fuerza y pongo mi contacto para lo que necesiten ustedes de verdad ha sido un placer hablar sobre esta temática que me encanta hablar sobre esta temática que a mí es tan importante quiero dejar también un abrazo a mi amigo brasilero Anderson Medeiros que está ahí mirando que es un gran amigo que tengo hace muchos años y está aquí estoy mirando su nombre aquí en la pantalla ha sido un gusto saber que está ahí cerca aunque esté en Portugal ¿no? más libre de la pandemia que nosotros todos es eso quedo a la disposición para todo lo que necesiten ustedes y por favor siga sigamos adelante ¿no? con la fuerza con la sabiduría de que tenemos que sobrevivir más que todo más que salir a la calle muchísimas gracias de mí siempre un gusto escucharte un gusto charlar contigo y seguramente vamos a estar trabajando y haciendo proyectos conjuntos por ahí tenemos algo pensado próximamente también entre lo que estás realizando tú tanto los media stories la ría editorial y la mic espero que próximamente también podamos estarlo compartiendo con nuestros colegas yo quiero cerrar este conversatorio haciéndoles una invitación la próxima semana estaremos llevando un panel una serie de paneles que vamos a empezar a tener sobre el análisis del entorno mediático y comunicacional en el marco de la cuarta transformación hemos visto un cambio profundo en la manera como se está haciendo el ejercicio de la comunicación tanto pública los medios públicos los medios también en México que está ocurriendo con ellos y vamos a tener la participación de distintos colegas muy importantes que nos van a ayudar a reflexionar sobre todo este tema sobre las acciones del gobierno federal que están atentando por algunos lados en términos de la contra de la libertad de expresión y la convivencia respetuosa entre los medios y el gobierno tendremos la participación de Jorge Fernando Negrete Pacheco integrante del consejo consultivo del instituto federal de telecomunicaciones y de la telecomunicaciones y de la telecomunicaciones estará con nosotros también el doctor Jorge Bravo presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información a Medi nuestro colega el doctor José Luis López Aguirre ex consejero y ex integrante de la junta de gobierno de Notimex estará con nosotros la directora regional de artículo 19 Ana Cristina Ruedas y moderando nuestro webinar el doctor Martín Echeverría creo que va a ser uno de los tantos paneles que vamos a tener sobre esta temática del entorno mediático y comunicacional en el marco de la cuarta transformación que nos ayudará a comprender el entorno en el cual nos estamos moviendo muchísimas gracias a todos por habernos acompañado gracias por este espacio Denise nuevamente gracias a los que nos siguieron en el live stream esperemos que tengan una excelente semana muchas gracias muy buena noche para todos quedemos bien si chao hasta luego chau